El famoso ñamoco. Ñamoco, sí. Se refiere a beber sin control, ¿verdad? Pegársela tragada, como se dice. Y esto se escucha mucho los fines de semana o al final de la jornada, ¿verdad? El famoso yajatapico ñamoco, ¿verdad? Vamos a irnos a pegarla. A tomar. A tomar, ¿verdad? Sí. Entonces, este es muy... A mí me suena realmente muy fuerte, ¿verdad? Ya es a ñamoco, ¿entendés? Es como tragar, tragar, abusar con la bebida, ¿verdad? Vos sabés que va a ser sin descontrol. Eso. Así mismo, ¿entendés? Entonces, es eso, ¿verdad? Pero se usa mucho, ¿verdad? Ñamoco, tápico. Erejota picoremoco, ¿verdad? Entonces, esa es una frase muy, muy usada. Como digo, al final de la jornada o los fines de semana, generalmente. El viernes, famoso viernes. Así es. El piqui. ¿Cómo es? El piqui bole. El piqui bole y todo eso. El tercer tiempo. El ñemoco. El tercer tiempo. Así mismo. Perfecto.